¿Qué tal amigos de KameToys? Si esta es la primera vez que ves uno de nuestros videos te invito a suscribirte Desde la persona que publicó su acapar en un grupo de coleccionistas Hasta el que se encontró Hot Wheels de hace 14 años en su Walmart local Bienvenido al mundo del coleccionismo de Hot Wheels Que cada día es más sorprendente Así que esperemos te diviertas Por lo que acompáñame a este nuevo video Un cazador de Hot Wheels en Estados Unidos Publicó su recompensa en redes sociales Con su hallazgo en su día de suerte Por lo que los coleccionistas en los foros No dejaron pasar la oportunidad Y expresaron respetuosamente sus opiniones ante este hecho Una de las dudas constantes de los coleccionistas Al comenzar a comprar sus autos Que engalanarán su colección es ¿Sobre cuál es la cantidad de piezas que puedo llevar Para que no me convierta en un acaparador? Actualmente es una cantidad que no se sabe Y depende mucho del ambiente en el que se desarrolla la colección No podemos juzgar sin antes saber el trasfondo del hallazgo Aunque la persona se defendió diciendo que uno era para él Y los otros ocho para intercambiar o regalar Quizá nadie le creerá Sin embargo una persona lo defiende Argumentando que en la escuela de su hijo Tenían como tarea comentar un caso de empatía con los animales Por lo que él siendo coleccionista de Hot Wheels Se imaginó el caso de la Elix Wheels Esa famosa tortuguita Que pudo salir adelante ante su incapacidad De tener un desarrollo completo de sus extremidades Por lo que se le ocurrió Además de exponer el caso con su hijo Ir a la tienda a buscar 15 modelos de Tourtochelle Para regalar a cada niño de la clase de su hijo Y se las pudo arreglar para conseguir exactamente La cantidad que necesitaba Ante los ojos de los que veían tomando pieza a pieza Algunos amantes de los autos a escala Coinciden que cuando adquieren sus modelos favoritos Uno es para guardar en tarjeta y atesorar Otro es para exhibición Y uno es para abrir y disfrutar en casa De esta manera se disfruta mucho mejor el coleccionismo Ver que una persona lleva muchos modelos del mismo coche Le quita la emoción al coleccionismo Para los que nunca encuentran nada Algunos aseguran que a estas personas No se les puede llamar del todo coleccionistas Es solamente alguien que desee un beneficio del coleccionismo Que en cada ciudad haya este tipo de pseudo coleccionistas Hace mucho más difícil poder encontrar lo más nuevo Estamos más allá del punto en el que las personas conscientes Tomen las decisiones correctas Y tengan un impacto sustancial en cualquier cosa El querer y necesitar Obviamente son cosas muy diferentes La sobrecompra solo para revender O incluso intercambiar Está absolutamente fuera de control en todas partes Algunas personas creen Que comprar todos aumenta el precio Porque nadie los podrá tener primero antes que ellos Y esto quizá no sea del todo cierto Ya que si analizamos El pasatiempo de coleccionar Hot Wheels Este ha tenido un sólido mercado durante los últimos 30 años Nadie, actualmente nadie En este mercado de juguetes coleccionables Cree que comprar todas las piezas Aumenta su precio Y mucho menos las actuales Eso pudiera ser Solo de los primeros coches de hace más de 40 años Los precios de los juguetes de colección Están influenciados principalmente Por una curva de demanda muy fuerte Naturalmente todos los coches al inicio son buscados Hasta el grado de ocupar ya las colecciones de todos De ahí disminuye drásticamente el deseo de tenerlos Estos pudieran ser los coches temáticos Algunos vehículos de Batman Y los TH básicos Así que si crees que te harás millonario vendiendo Hot Wheels Cambia esa mentalidad de tiburón Aunque están clasificados los revendedores Como los peores coleccionistas Nada en el universo ocurre de la manera inesperada Nada es casualidad Esas personas se levantan a las 5 de la mañana Para llegar a las tiendas Invierten 8 horas de su día Para recorrer una a una las tiendas de su ciudad Soportan malas caras de los encargados de juguetería O trabajadores de Mattel Deberían tener su reconocimiento, ¿no? Si dices que sí, dale like a este video Si no, también Si realmente sabes cómo cazar Puedes encontrar una tonelada de productos Pero la mayoría de los coleccionistas Que saben cazar correctamente Suelen dejar atrás las cacerías regulares Porque han encontrado más de lo que pueden vender Para comerciar Hay muchos vendedores de autos a escala Que se enfocan solo en lo más popular No precisamente en todos los coches Así que imaginando que se encuentran un botín de cajas En ocasiones se llevan únicamente Los vehículos de Mario Bros, Minecraft Y dejan los Super Treasure Hunt Hay quienes aseguran que el mercado Nunca se ha dividido entre coleccionistas y vendedores La mayor parte de los casos son la misma persona Interactuando en el mismo espacio Que todos en algún momento Hemos aprovechado la oportunidad de acaparar O revender algún coche Para obtener una ganancia de por medio Que es muy poco lo que se puede ganar vendiendo Hot Wheels Ya que básicamente se tiene que considerar El tiempo gastado El dinero de la gasolina gastado en buscar o en los pasajes Seleccionar y comprar Apostarle a poder vender a un buen precio la inversión Necesitarías ser extraordinariamente afortunado Y muy constante Para generar cualquier tipo de ganancia neta Lo cual es lo más improbable La única forma de ganar mucho dinero en Hot Wheels Es tener un contacto en una tienda Que te venda en masa Y te ofrezca un descuento para empleados Existen actualmente personas nuevas en el pasatiempo Y solo se sienten felices de comprar Y detectar algunos casting específicos Que se les hacen bastante raros Los compran y atesoran Ese es el verdadero coleccionismo Ya que no tienen el veneno en sus venas Con la posibilidad de utilizarlos para revender Los únicos objetos de colección Que tendrán un mejor valor Son los que compras porque te gustan O que te dejen algún recuerdo No compres por el valor Valora lo que compras Para cerrar el tema del acaparamiento Y reventa en Hot Wheels He inspirado en la persona que le regaló Uno de los dulces 16 en su último video A Rodrigo de Mad Hunter El cual utilizó un término llamado Rock Como un acto aleatorio de generosidad Y sí, ya sé Uno se emociona cuando alguien te regala Un carrito de la Barbie Pero le causó mucho asombro Tanto a él Como a los que mirábamos el video En ese momento ¿Cómo te desprendes de algo valioso? Desde el punto de vista subjetivo Para regalárselo a alguien Que sabes que lo desea Pero que no conoces Creo que es conveniente Que cambiemos un poquito La perspectiva del coleccionismo Centrémonos en las personas Y no en los objetos Guardemos emociones Amistades Vivencias Más que los mismos coches Que sea únicamente ese vínculo Que nos permita vivir realmente el coleccionismo Intenta implementar el Raok Un acto aleatorio de generosidad Con las personas que te rodean Recuerda que hacer cosas buenas Sin intención alguna Es muy gratificante Un Raok Es un gesto amable Inesperado Y sin motivo La amabilidad Aumenta la positividad Una actitud positiva Aumenta los niveles de serotonina Los científicos han descubierto Que los niveles altos de serotonina Están relacionados Con un mejor rendimiento académico Con una gran capacidad de memoria Con un mejor estado de ánimo Y que se nota en las personas ¿Qué te parece si juntos Hacemos la campaña de Deja algo al siguiente coleccionista? Deja algo al siguiente coleccionista Tiene la intención De que compres solamente Lo que necesites Siempre habrá Alguien detrás de ti Que busca lo que no necesitas En tu colección Déjale un temático Un exótico de moda Es satisfactorio Y te aseguro que con ello Podremos poner nuestro granito de arena Para evitar a largo plazo La reventa Deja tu granito de arena Y mientras Aprovecho para invitarte Si aún has visto Nuestro último video Donde encontramos Ya el lote a 2022 En tiendas Además de un super hallazgo Te dejo el link En la tarjeta de la esquina Conectando un poco Con el tema anterior Hubo un coleccionista Que en Estados Unidos En su Walmart local Encontró Hot Wheels De hace 14 años Esto fue que todos los días Como sucede Con algunos de nosotros Recorrió su Walmart De confianza Y la sorpresa fue Encontrarse con algunos coches Hot Wheels De tarjeta azul Del 2007 Fue demasiada su sorpresa Que no dudó en compartirlo En los grupos de Hot Wheels Así que te invito A pausar este video Y escribir en los comentarios Tus propias conclusiones ¿Cómo pudo haber sucedido esto? ¿Cómo una persona Encuentra carritos De hace 14 años Colgados en su tienda? Las personas en los foros Llegaron a dos posibles conclusiones Una quizá con mayor respaldo Que la otra Existe una política De devoluciones En las tiendas Walmart de Estados Unidos Que establece Que mientras exista Un producto salido En esa tienda En buenas condiciones Y que aún lo tengan En el catálogo De mercancía Se puede devolver Con una comisión Sobre el monto De reembolso Que posiblemente Un coleccionista Bajo un apuro económico Optó por elegir esta opción Para conseguir su dinero pronto Aunque con esto Hay quienes descartan Completamente la posibilidad Ya que esta política Solo funciona Máximo para un año Otra conclusión Que pudiera ser Incluso más creíble Es que un chico Solía vivir cerca de ahí Haciendo su acto Aleatorio de generosidad Simplemente poniendo En el estante Coches de colección Para que otros coleccionistas Los encuentren Así que ¿Qué opinas? ¿Te unes a este movimiento? Cada que vayas de cacería Deja un temático Un coche de moda Algo que sabes Que alguien está buscando Y créeme Que sin pensarlo Las cosas buenas Se te regresarán Más aquí Amén. Amén. Amén.